Y espero no haber perdido nada, ¿eh? Voy para allá. He muerto ya dos veces, ¿eh? Una por atropellar a un tío y esta por lo del sirope, tío. El coche tiene que estar aquí al lado, ¿eh? Yo creo... ¿Eh? ¿Y esa luz de ahí? No jodas que está ahí. Esa es la pick-up. ¡Mírala! ¿Qué hace ahí? ¡Guau! Pues suerte que saco las luces. ¿Pero cómo ha caído aquí? Ha pegado el ostión y ha venido para acá. Mira, arrancada. Ahí está. Como a mí me gusta. ¡Ah, mira! Se está construyendo el garaje. Antes no estaba cuando he salido. Vale, vamos a ir a dormir. Las seis de la mañana. Vale, perfecto. Buena hora. ¿Esto pone progreso de la construcción, no? ¡Oh, mira cómo está el perejil ya! Al 42%. Vamos a donde mi hermano, que llevamos... Nada, llevamos dos troncos. Nos han dado cinco por cada. No tengo que mirar, por favor. O mirar la palanca en un sitio recto. O mirar el mapa en un sitio recto. Me paro o lo que sea, pero no hacer la liada que he hecho antes. Bueno, sé que el agua no me mata. Vale, vamos a ir a la gasolinera. Vale, vamos a echar combustible a la máquina y a la garrafa. Vale. Ahí está. Está cerrada todavía la tienda, no me jod... El domingo cierra. Anda, hombre, vete a la mierda. Bueno, el de la federación estará abierto, ¿no? El de la mafia del sirope. Aquí trabajan menos que la hostia, macho. Abren dos horas... Cuatro horas al día. Y el domingo no abro, por lo menos se le ponen los huevos. Ha cerrado también. Sábados y domingo ha cerrado. Anda, hombre, tío. Y abren de ocho a cuatro. Mi gozo en un pozo. Bueno, el sábado abre la gasolinera, pero el domingo no. El domingo al señorito no se le ponen los huevos a abrir. Pues hemos venido para nada. Uy, uy, cuidado, no atropelles a este. Nada, pues vamos a lo de los pinos. Para que me haga la fábrica del sirope. Que te dan más pasta por los troncos. Mira, es verdad que habíamos cortado aquí troncos. Si hay troncos ahora aquí por todos lados. Se me habrá caído alguno fijo. Vamos a acercarnos aquí. Así que lo vaya poniendo. ¿Cuánto nos queda? Nos queda todavía un poquillo, ¿eh? Acá, 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 acá. Y siempre nos queda más. ¡Ya está! ¡Let's go! A ver, ¿qué pasa? Que nos está saliendo una pila de mensajes, tío. No lo entiendo. Que me vaya hacia atrás. Ahora. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Y ya ha hecho! Guapísimo. A ver. Ok, vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos una radio. ¿Esto será para el coche? Ah, no, es para activar aquí tu música. Vale, papel de periódico. Vale, una chimenea. Necesitamos madera. Aquí, esto es una de esta de temperatura. Una válvula. Vale, ¿ahí esto qué es? Beso per action. No tengo ni idea. Ah, caliente. Pone caliente. No sé qué. Vale. Vale, esto supongo que llevará a la ebullición. Por aquí. Queda otro proceso. Y de aquí saldrá ya el sirope. Claro, no tenemos nada conectado. El generador no puede arrancar. No tenemos ningún sirope. Vale, esto lo dejamos ya aquí. El soplete. Los troncos de leña. ¿Qué voy a hacer con estos? Yo creo que se está construyendo más de esto. No tengo ni idea, ¿eh? Pero puede ser, ¿eh? Esto nos lo llevamos para allá. Esto es para calentar. Ponemos así un par. Madera de pino. Esto tiene que ir de lujo, ¿eh? Voy a poner esto. Creo que ahí, vale. Esto es un alce, ¿vale? Vale, aquí. Perfecto. Vale, esto va a este. Vale, va a este. Este va a este. Llega, viega. Vale, bien. Esto lo puedo... Supongo que se pueda traspasar. O sea, que puedas ir con el vehículo y lo puedas traspasar, ¿no? Vale, esto hay que arrancarlo o algo. Home generator. No me fastidies. El generador de casa tiene que estar conectado para que funcione. ¡Wow! A este y a este. A este. Vale, misión mirada. Le hemos sacado. Diez. Very bad. Solo diez. Vale, vamos a arrancar entonces. Claro, sacar esquejes de esos y plantarlos ya allí. Son estos, ¿no? Maple. Vale, maple, maple, maple. Maple y maple. Y este. Lo vamos a plantar estratégicamente al lado de la fábrica y cuando crezcan los tenemos ahí todos juntos. No tenemos que estar comprando ni postes ni cosas raras. Vamos a hacer lo siguiente. Mirad qué jugada. Esta es jugada de maestro, ¿eh? Vale, uno ahí. Vamos a empezar ya a ponerlos ahí. Vale, otro ahí. Vamos a poner estos en línea, más o menos. Uno, dos, tres, cuatro. No he hecho cinco. Igual me he dejado alguno ahora, ¿eh? Diez de sirope deben ser pocos. Vale, entonces tendré que comprar un poste. Necesitamos pasta, pero ya, ¿eh? Y vamos a cortar leña. ¡Hostia! Pero, tío, ¿cómo puede pasar eso, macho? Si ha sido un... Hemos ido recto. Si no hemos hecho nada el cabra. No hemos probado ni el coche. No sé si correrá mucho o poco. Yo supongo que igual la madera del pino este da más en la serrería esa. Hombre, no es mala idea llevarse el cacharro mientras... Para cortar. No es mala idea. Igual luego nos lo llevamos. Vamos a dejar esta leña aquí. Vamos a sentarnos, guardamos. Guardamos, echamos un Diablo 2. Bueno. Ya hemos guardado. No, no, no. Le he dado otra vez sin querer. Ah, la otra partida del Diablo 2. Las 3 de la mañana. Voy a dormir. Bueno, a las 8, las 9, las 10, las 11... Necesito comprar... Vamos a comprar. Una de tuberías, una de pinchos que me parece que no es muy caro y un post. Y aquí nos sale la patata. ¡Ah, no! Mira, mira, mira. La patata, la patata, la patata, la patata, la patata. ¡Oh! La patata del poder. La que perdí. Mira, respawnean. Vale. Y vamos a hablar con los tíos estos para subir a mixta. Aquí hay una grúa. Esto igual la puedes contratar para que te... Servicio de remolque. Para por si se nos queda por ahí el coche lo podemos sacar. 200 pavos costaba el barril. No vamos a poder comprar. Vale, hola, ¿qué haces? No abres los sábados ni los domingos, perro. Vale, vamos a comprar uno de estos. He cogido dos. Igual no he tenido que haber cogido tantos. 10 estos. Y el poste igual no tenemos para el poste, de veras. 45, buf. De coña, ¿eh? Que son 10 y 10 y 10. Pues otra de estas. El generador tiene que estar 24 horas al día dando caña. Por eso lo de la electricidad. Ahora entiendo lo de la electricidad. Tenemos que plantar la patata también, ¿eh? Vamos a plantarla esta. Las patatas las vamos a plantar en otro sitio que no sea al lado de las... Aquí mismo. Vale. Ok. Y vamos a darle un poquito de agüita. No le suena el toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc. Ah, mira. Sí, sí, ahí, ¿eh? ¿Y por qué no pasa el... ¡Ah! ¡Está lleno ya! ¡Uh! Vale, vale. Esto ya puede funcionar. Venga, va. No arde. ¿Por qué? No tengo periódico. Suficiente. Esto. Esto es como cuando hacía yo las barbacoas en el pueblo. Ahí está, ahí está. Temperatura idónea. Vale. El poste lo vamos a poner tal que aquí. Está acá. Suerte que lo he dejado por aquí, ¿eh? Esto puedes quitar con el botón derecho. Ahí está. Vale. Esto lo vamos a hacer así. Está aquí. Está aquí. Contra más conectemos, supongo que más rápido saquemos sirope. Ok. Esto, vale. Está en ebullición. Vale. Beber sirope. Vale. De calité. 31 de 240. 40, ¿vale? De acuerdo. Lo que pasa es que hay poca producción, ¿no? Demasiado frío fuera. ¡Ah! No funciona la bomba si hace mucho frío porque no puede sacar el... Vamos a pillar los esquejes. Así podemos. Sí. Vamos a tener ahí 300 árboles. Vamos a tener siropazo a fuego. ¿Cómo va? Vamos a meterle otro troncazo. Hostias. Madera vamos a hacer falta, ¿eh? Vale. ¿Cómo va esto? 51. Vale. Y aquí abro y saldrá el sirope. Pero no lo vamos a hacer. Necesitamos el barril. 200 pavones. Hacer madera y hacer dinero, ¿eh? De los pinos no sale rentable. Igual sale rentable. Igual los llevamos al pueblo mañana. Mañana a ver qué nos dan en el pueblo por estos. Igual nos dan más pasta, ¿eh? Mi hermano está tardando en construir el... El garaje. Vale. Las bedlice serán las luces de atrás, yo creo, ¿eh? Estas, ya verás. ¡Eh! Ya está. Ya sé lo que son las bedlice. Vale. Yo creo que ha puesto más madera, ¿eh? El buggy hemos encontrado una parte. No sé dónde estarán todas las demás partes del buggy. Está al 67. Tengo unas ganas de ver cómo lo queda el perejil. Supongo que me nos darán otra semilla, un par, ¿no? Ahora, vamos a llevarnos esto. Todo se dedica a la madera, tío. En estos putos juegos, macho. En el Smash Summer Car igual. Y aquí lo mismo. Y esto que te lo entrega automático. Y no tienes que estar uno a uno ahí. Vale. 90 pavos. Nada, lo del sirope nos tiene que dar pasta, tío. A 10 por tronco. Ni las gracias. Yo creo que me daban 15 por leña. No sale rentable. 10 por tronco. Yo pensaba que me iban a dar más. Sirope igual hay que comprar, ¿eh? Compramos unas cuantas. Dos, tres. Además, con el símbolo de la hoja del alce. Cuatro de estas, venga. Ahí, para adentro. Aquí va. Voy a haber acercado también el coche. Pero bueno, soy así de tonto. Vamos. Gracias.